No tienes que tenerle miedo al fuego, no más. Bueno, antes de aprender me imagino que te quemaste harto, igual. Uff, me uff. Me imagino que no tienes ni huella digital. No, no tengo huella digital y cuando saco carnet me tienes que tomar las huella digitales todos los demás. Lleve su barquillo fresquito el barquillo, mani barquillo, lleve su barquillo fresquito el barquillo, mani barquillo, lleve su barquillo fresquito el barquillo. Bueno, yo soy Carlos Lavarrera Leiva. Soy de una familia de barquillero. Mi padre, mi tío, o sea, varios tíos, mi abuelo. ¿Sabes, Carlos, quién le enseñó a tu abuelo? No, no. No, no se sabe. Ahí como que se pierde el... Ahí como que se pierde... ¿Y él también? ¿Tu abuelo era de acá? No, mi abuelo era de Santiago, por lo que yo más o menos sé. Ya. Porque mi padre era del sur. ¿De qué parte del sur? Era de Villapraz. Él trabajaba en el campo. Y se casó y se vino a trabajar a Santiago, en los barquillos. Y después, por lo que más o menos yo sé, se vino a Viña. ¿En Viña, antiguamente? No, antiguamente. Hace unos par de años atrás había una fábrica. Que era Héctor Aliste Paredes. Que él es mi abuelo. Ya está fallecido ya. Ahí llegó a trabajar. Esa era una fábrica. Después... Ah, y él trabajaba para esa fábrica. ¿O era él? No, era... Él... Mi abuelo era... Era en la fábrica. Y él entregaba... Vendía... Entregaba... Él, mi padre, trabajó 48 años atrás. Empezó 48. Del 62... No, del 69... 70. Más o menos mi padre empezó a trabajar como de los 69, 70. Porque antes tenían un sindicato de vendedores de barquillos. El único sindicato que hubo en Viña. Y ahí eran... Como le dijera... Unos señores de los barquillos. Y ahí después se vino para que ir. Para que ir fue. Y ahí... Formó familia y todo eso empezó a... A trabajar de los barquillos. Salía a vender también en esos años. Uy, en esos años. 60, 70 más o menos. Y tú empezaste vendiendo barquillos. Claro. A los 13 años. Me llevó a la avenida Perú a vender. Cuando... Uy, en ese tiempo se podía vender. Tranquilo. No molestaba a nadie. Después mi papá se dejó de ir a vender. Y empezaba a ir yo a vender. Y él hacía loco. Y después empecé... Hasta cuando... Como le decían antes de que... Empezaban a molestar los inspectores. Andaba a un carabinero. Y los llevaban detenidos. Y los llevaban a la... ¿Y qué pasaba ahí con el sindicato? Es que en ese tiempo ya no había llamó. Ya no... Como que... Sí, como que... Desapareció. Como 110 por hora. Y en esto hago como 140 por hora. No, es bonito el oficio... Este oficio, Carlos. Y... Ojalá que no se pierda. Es uno de los oficios... Es uno de los oficios... Patrimoniales. Yo creo que... Claro, porque a la... A la vez, de repente... Bueno, después van a entrevistar más. Y yo no... Yo no creo que haya gente joven. Digamos, Lolo de 18, 20. ¡Gracias! Barquillo fresquito el barquillo, mani barquillo, fresquito el barquillo Barquillo fresquito el barquillo, mani barquillo, fresquito el barquillo Lleve su barquillo fresquito el barquillo, mani barquillo Lleve barquillo fresquito el barquillo No. Gracias por ver el video.